Voy a hacer hasta lo imposible para llegar lejos, muy lejos. Y para eso necesito verme bien. Yo sé que me escuchas ahí en el cielo. Es donde te mereces estar. Mira, desde allá cuídanos, hermana. Ayúdanos a salir de esta miseria. Mi amor, ven. No puedes quedarte aquí para siempre. Rosita ya no está aquí. No, ella está muerta, está muerta. Y no me creo esa basura de que murió por la enfermedad, no me la creo. Murió porque no teníamos dinero. Teresa, ya te expliqué que eso no... Nada, nada, nada. Si desde niña se hubiera alimentado mejor, si hubiera visto al médico constantemente, si hubiera vivido en mejores condiciones de vida. Mi amor, mi amor, nada de eso hubiera evitado lo que le pasó a Rosita. Ella tenía esa enfermedad de nacimiento, ya te expliqué. No, desgracia nada podía haber hecho. Oh, no, no, suéltame, déjame en paz. ¿Por qué? Teresa, ¿cuánto lo siento? Teresa, gracias por ayudar tanto a Teresa y a toda su familia. Ojalá pudiera hacer algo más. Con estar a su lado ya la ayudas. Ahora lo que Teresa necesita es ayuda y apapachos de la gente que la queremos. Se ve que tú también la quieres mucho. ¿Desde cuándo la conoces? Uy, desde niños. Los dos vivimos aquí desde que nacimos. Teresa fue mi primera novia. ¿En serio? Sí. Yo también fui su primer novio. Y luego terminamos y ahora... ¿Qué te puedo decir? Yo amo a Teresa. Ella es el amor de mi vida. ¿Cuánto le debo? Aurora, ¿estás bien? Sí, sí, sí. No, no, no me toques, no me toques, no me toques. Perdón. La servilleta me lastimó. Creo que mejor me voy a lavar con agua fría. No pasa nada, de verdad. No, no, espérame. Quizá no sea nada, pero déjame ponerte por lo menos una pomada o... No sé si tenga, pero una papa cruda seguramente conseguimos. No, no. Voy a pedirle algo a alguno de tus vecinos. Tú mientras ve con Teresa. Las cosas van a ser muy diferentes, Rosita. Te lo juro. Yo tengo que salir de este lugar. Yo no me merezco estar rodeada de toda esta pobreza. Este. Estoy tratando de arreglarme un poco, Madreira. Me veo horrible. Estoy toda ojerosa, demacrada y encima vestida de negro. Ya, 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 ya. Teresa, todo esto ha sido muy doloroso. Y es normal que te sientas así. No, 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 no es normal. Porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados como todos llorando la muerte de Rosita, no. Yo no voy a volver a sufrir algo así por culpa de la maldita pobreza. Pero la pobreza no tiene nada que ver. Ay, tú bien sabes que sí, Madreira. A la gente rica no le pasan estas cosas. Así que a partir de hoy ya no más luto. Ya, ya. No voy a seguir lamentándome, ya. Voy a hacer hasta lo imposible para llegar lejos, muy lejos. Y para eso necesito verme bien. Necesito verme bien. Hija, 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 ven, siéntate. Siéntate, por favor. Rosita se acaba de morir. Por respeto a su memoria tienes que guardarle luto. El luto lo llevo en el corazón, Madreira, no en la ropa. Por lo menos espérate a que terminen los numerarios. Hazlo por tus padres que también están sufriendo. Pero, ya. Ni un día más, Madreira, ni un día más. Es que ya no puedo, ya no puedo, Madreira. Ya no puedo, ni un día más. Teresa. Es que es una porquería, Madreira. Es una porquería todo esto. Ya no quiero, ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no, ya no. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me siento muy mal contigo porque me enteré de que no fuiste a la competencia de tu hermana por estar aquí en la presentación de mi libro. No se preocupe, profesor. Nadie nos imaginamos que esa sería la última competencia de Rosita. Sé que nadie lo hubiera adivinado, pero cada vez que lo pienso me siento tremendamente culpable. No, profe, usted no tiene la culpa. Rosita sabía que para cumplir los sueños hay que echarle ganas y hacer sacrificios y... por eso yo tenía que estar aquí hoy. Porque gracias a usted yo voy a realizar mis sueños. Gracias a mí no, sino a tu esfuerzo. Y a su generosidad, esa es la verdad. Y mi hermana lo entendía. La gimnasia era igual de importante para ella. Así que no se sienta mal, profe, por favor. Está bien. Pero por favor, la próxima vez que tengas algo importante para ti o tu familia, dímelo. Te aseguro que voy a entenderlo. No, yo no quiero que modifiquemos nuestro trato. Quedamos en que yo le pagaría con trabajo y así lo voy a seguir haciendo. También de eso quería hablarte. Trabajar conmigo te impide buscar un empleo remunerado. Algo que también necesitas, así que había pensado darte un sueldo. No, no, de ninguna manera. Ya bastante deuda tengo con usted y yo sé perfecto cuánto cuestan las colegiaturas de la universidad. Te recuerdo que yo también fui estudiante. Y sé que esos no son los únicos gastos. También está la cuestión del transporte, libros, material. No, yo no puedo aceptarle dinero. Y le ruego que no me lo vuelva a mencionar. Entienda. Ya bastante humillante es para mí hacer la carrera gracias a su caridad. Rosita. Perdóname por no haber estado contigo cuando ganaste. Pero estaba en mi propia lucha. Y sigo estándolo. ¿Sabes? Ya tengo garantizado el pago de mis estudios. Pero voy a hacer que Aida pague por todas las humillaciones. Nadie. Nadie me va a hacer menos nunca más. Yo soy...